Antonio Caldera, director de Protección Civil del Estado, lanzó un nuevo llamado a la ciudadanía para abrigarse durante esta semana, pues a partir de este miércoles el termómetro marcará hasta menos 2 grados centígrados en la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe. Bueno, tiempo frío por la mañana y noche, se espera, tengamos estas próximas 72 horas un marcado descenso de temperatura por el paso del frente frío número 23, una masa de aire polar en lo que se está impulsando, tenemos ambiente frío por la mañana y noche, temprano durante el día, no hay posibilidades de lluvia y sí hay este marcado descenso de temperatura que puede alcanzar hasta menos 5 grados centígrados en las partes altas con posibilidades de helada ligera y en la zona urbana, que se pueden alcanzar hasta en la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe hasta menos 2 grados centígrados. El responsable de la Protección Civil manifestó que no se han registrado fallecimientos por temporada invernal, pero ahora viene lo más frío durante los últimos días de diciembre, en enero y en febrero. Para el miércoles, posiblemente para la noche del martes y miércoles de la mañana. Ya casi están a punto de salir de vacaciones, hay que abrigarse bien, hay que cubrirse y hay que cuidar a los menores de 5 años, a los adultos mayores, arriba de 60 años, son los grupos más vulnerables en esta temporada. No hemos tenido fallecimientos por temporada invernal, sin embargo, comentarle que ya el frente frío número 23 de 53 frentes fríos, pues ya se está marcando y lo más frío que se espera, pues es finales de diciembre y lo más gélido de la temporada es todo enero y parte de febrero. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.